¡Qué linda! ¡Qué lindas las luces! Parecen árboles gigantes de Navidad. ¡Qué contenta se va a poner mi mamá! Porque mi mamá ya es una señora mayor y las luces si no están bien puestas le hacen arrugas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Hola! ¡Hola! Yo me llamo Nylon, soy la hija de Moria Kazan. Me llamo así porque mi mamá es toda de plástico. Y me recibí de doctora en Jardín de Infantes. ¡Qué bonito que es recibirse! Ahora me voy a pasar al primer grado, voy a saber todas las cosas que saben los grandes. Y en el jardín digo, ¡que se callen los de al lado que me molestan con la risa! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, ahora voy a leer un diploma que me dieron en el jardín. A ver. Les voy a leer a todos. ¿Qué dice? Dice, la niñita Morita es simpática, limpita y fabulosa. Estudió mucho más que nadie. Y a la final del año, nosotros, los de Jardín de Infantes, como ella es una niñita simpática, limpita y fabulosa, y estudió mucho durante todo el año, agarramos y le damos este diploma de doctora en Jardín de Infantes. ¡Que se callen los de al lado que me molestan con la risa! ¡Qué lindo! Bueno, en realidad me parece que leí eso, porque yo todavía no sé leer mucho. Por eso ahora voy a pasar a primer grado y voy a recibirme como de grande. Voy a saber todas las cosas que hacen los grandes. Porque, por ejemplo, quiero ser con mi mamá. Mi mamá ahora, en este momento, cuando dijo que se iba a retirar, iba a descansar, hace de todo. Cuatro cosas. Miren, trabaja en cine, en teatro, en radio y en televisión. ¡Qué pesada! Dentro de poco va a trabajar en diapositivas. Mi mamá no debería trabajar. Lo que pasa es que ella mantiene tanta gente que no puede dejar de trabajar nunca. ¡Es terrible! ¡Que se callen los de al lado que me molestan! ¡Cómo se rían! ¡Qué pesado! ¡Mirá cómo me realizo como madre! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, mi mamá dice que además de darme de comer a mí, se da de comer a ella y da de comer a todos los periodistas que la critican. Pero me parece que está equivocada, porque yo nunca vi periodistas comer en mi casa. Los periodistas la critican a mi mamá y a mucha gente, no solamente los periodistas. Porque dice que mi mamá tiene psiquilonas. Sí, loconas, psiquilonas. Pero mi mamá, en vez de molestarla a eso, se ría como loca. Nunca llora. Mi mamá me parece que es medio trastornada. ¿Cómo son eso? Mi mamá tiene siliconas. ¿Qué serán las siliconas? ¿Unos bichitos chiquitos? Yo no sé. No importa nada. ¡Qué lindo! Otra cosa que no entiendo es eso del poncho. Porque hay gente que dice que a mi mamá nadie le pisa el poncho. Y si mi mamá no usa poncho. Usa unas mallitas chiquitas que apenas le tapan el cuerpo. Yo no entiendo. La gente grande dice cada pavada más grande que no se puede soportar. Pero a mi no me importa nada. Yo voy a estudiar y listo. Y mis compañeros me dicen que no, que estudiar es muy difícil. Pues yo pienso que estudiar no es difícil. Lo difícil es acordarse. ¡Ya voy! ¡Ya voy! A mi me parece que lo difícil es acordarse de no estudiar. Por eso yo quiero estudiar y para recibirme de grande. Espero no decir las pavadas que dicen lo que antes. Pues si no estudiar no sirve de nada. ¡Ya voy! ¡Mamá! 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 Está mayor también. Está sorda esta mujer. ¡Mamá! ¡Me voy para que viene el micro! ¿Escuchaste? Bueno. ¿Escuchaste? ¡Qué pesado! Me parece que está medio sorda. ¡Que se callen! Hablando de micro, ¿por qué será que a mi mamá le dicen camión? ¡Ah! ¡Camillo! ¡El rato!